Fans de Marvel, fans de X-Men, por fin, por fin, tenemos una película del MCU realmente buena desde... Probablemente Endgame porque Spider-Man No Way Home está buena pero no es tan buena. Es difícil analizar esta película y recomendársela a ustedes sin entrar en spoilers, ok? Es muy difícil y sé que nadie se quiere spoilear, aquellos que no la hayan visto. Obvio. Así que les voy a brindar mi opinión de la película y les voy a recomendar cosas que tienen que ver sí o sí o al menos refrescar, y son bastantes, antes de ver esta película sin spoilearles nada, ok? Es una película que trata sobre el multiverso y tenemos un personaje como Deadpool que rompe la cuarta pared y sabe todo lo que pasó y nos habla a nosotros. Entonces va a haber muchas referencias y muchos cameos, eso ya lo saben, pero me voy a cuidar. Ahora bien, va a llegar un momento en la review en la que voy a entrar con los spoilers porque quiero hablar de cosas específicas que me gustaron, cosas específicas que no me gustaron y después quiero contarles todo lo que necesitan ver y tienen que saber para entender estas referencias, estos cameos y todo lo que hay. Pero eso va a estar en sección spoilers y va a ser después. Van a estar muy avisados. Primero que nada y obviamente tienen que ver Deadpool 1 y 2, no solamente es recomendable, es necesario. Tenemos un arco de personaje para Deadpool que es diferente al de las otras dos, así que eso está bueno también. Vemos a un personaje en otro lugar en su vida y que esta vez capaz que no necesita aprender algo en específico sino que tiene que conseguir algo, tiene que poder cambiar de cierta manera, tiene que convertirse en otra persona, digamos. Como ya saben, está en el título, Wolverine es parte de la película, así que para eso tienen que ver todas las películas de X-Men. Todas y, a ver, por lo menos X-Men 1, 2, 3, es aseguro. Después vean obviamente las de Wolverine. Diría que X-Men Origins Wolverine no es necesaria, de Wolverine puede servir, pero específicamente vean Logan. Logan es la película más importante para el personaje Wolverine acá. No estoy diciendo que este Wolverine es el de Logan, ¿ok? Tampoco estoy diciendo que no lo sea. Véanse, obviamente, todas las películas del MCU. Todas, no sé, el MCU es el Marvel Cinematic Universe, el universo cinematográfico de Marvel, que empezó con Iron Man en el 2008, cuya última película es esta, pero que es la de los Avengers, Capitán América, Thor, Black Panther, las últimas de Spider-Man, Ant-Man, bueno, todo eso, los Guardianes de la Galaxia. Eso mírenlo. Miren la serie de Loki. ¿Es necesario? No, no. La película es para todo público, no hay problema. Pueden no mirar muchas de estas cosas y van a entender igual, o les va a gustar igual. Si hay algo que esta película hace bien es que mucha gente, y me consta, que vieron pocas cosas, no vieron todo, o que no vieron casi nada, igual disfrutan la película. Tienen que haber visto Deadpool 1 y 2, eso sí. Loki sirve para entender a la TVA, que es esta organización temporal que cuida el multiverso y las líneas temporales y demás. ¿Es indispensable de vuelta a ver la serie? No, no es tan indispensable porque te hacen un breve resumen de quiénes son. Puede funcionar si no lo conocen. La película es muy graciosa, tiene cameos y referencias muy buenas, trata muy bien a sus personajes, trata muy bien a su audiencia. Lo importante acá es que les gusta la audiencia, no hay boludeces de wokeismo, progresismo, DEI, o sea, diversidad, equidad, inclusión, contra esas estupideces, no, de hecho hacen chistes, hacen chistes a la industria en general, hacen chistes a la realidad y a la actualidad y a la contemporaneidad del cine de superhéroes. Bien hecho, no como la última temporada de The Boys. ¿Es recomendable la película? Sí, véanla, no sé cuánto va a aguantar en el tiempo y no sé porque, qué sé yo, Deadpool me parece una muy buena peli, pero hay ciertas cosas que hoy ya se sienten viejas o repetidas o clichés. Deadpool 2 me gusta un poco menos, esa envejeció un poco peor, no hablo de cuestiones de cancelación, hablo de calidad cinematográfica, es un poco más endeble. Y esta me parece que está genial, hay que ver cuánto aguanta en el tiempo, pero tiene cosas muy buenas y creo que la van a revisitar mucho. Recomiendo esta película, sí, sí la recomiendo, vayan a verla, es divertida. Si encuentran entradas para ir porque está explotado todos los cines, están yendo todos a verla, así que gran peli, gran peli. Hay cosas que no me gustan, no me parece perfecta, pero para decir lo que no me gusta tengo que entrar en el terreno de spoilers. Perdón chicos, tengo un montón de cosas. Vean también, si quieren, ya esto es un poco tangencial, pelis de otras de Marvel de que hizo Fox, como Cuatro Fantásticos, Daredevil, Electra, esas no son necesarias, pero entienden un poco mejor la idea del multiverso viendo esas pelis. ¿No viste la película? ¿La querés ver? ¿No te querés spoilear? ¿Qué haces mirando videos de Deadpool y Wolverine en YouTube? Gracias por mirar hasta acá igual, eh. Se lo recontra agradezco. Es más, denle like al video, estamos cerca de los 10.000 suscriptores, lo cual es un montón, así que suscríbanse, ayúdenme. Y los voy a dejar acá a ustedes porque aún no vieron la peli. Lo van a pausar porque después van a volver, pero primero van a ir a ver la peli. ¿Ya viste la peli? Genial, te gustó tanto como a mí, obviamente. Así que vamos a ir a spoilers de la película. Y voy a dejar una pantalla un poco larga como para que tengan tiempo de irse y no sean boludos y no se quedaron acá por error. No me acusen después de que les spoile algo, eh. Spoiler alert, spoiler alert. ¿Ya está? ¿Ya se fueron? ¿Nos quedamos los que vimos la peli? Bien. ¿Entendieron? Todos los que vieron en la película porque son un montón de cosas. Hagamos un análisis de la película, ahora sí. ¿Dónde estoy? Me gustaron mucho los arcos de personaje de Deadpool y Wolverine. Bueno, uno más que el otro. Wade tiene problemas con sus relaciones. Esta relación con Vanessa que tanto quilombo le dio en las dos películas anteriores, acá pareciera que Vanessa ya no compra tanto el cuentito de Wade es el bufón que rompe la cuarta pared y siempre hace las mismas boludeces. Esto está bueno porque es una especie de metatexto a referencia de la gente cansada un poco y las críticas que se recibieron de Deadpool 2 de que Deadpool sea un poco siempre lo mismo. Muchos criticaron que Deadpool 2 no dejaba de ser una especie de Deadpool 1 pero en esteroides y tomaron nota, se ríen de esto de que Deadpool es verdad que no tiene mucho lugar para crecer, tiene que ser igual. Entonces Deadpool tiene este problema con Vanessa y él entiende o interpreta que tiene que mejorar con persona, tiene que hacer algo más valioso que él mismo. Entonces decide viajar de su universo al de Marvel, al MCU, como no importa, como viajó. Pero no queda muy claro, hay personas que se confundieron con esto. Viaja a este universo para intentar entrar en los Avengers, tiene una entrevista con Happy Hogan, interpretado por Jon Favreau que a su vez interpretó a Foggy Nelson en la película de Daredevil del 2003. Y Foggy, bueno no, no lo deja entrar a los Avengers, le dice estás apuntando muy alto hermano. Y este rechazo que sufre Wade y que no consigue hacer algo más grande que él mismo y ya no está en los X-Men ni nada, vuelve a su universo, entra en una especie de crisis de la mediana edad, Vanessa ya no se lo aguanta más, lo deja y termina trabajando para Peter, su amigo que vende autos. En este punto de la historia es que bueno, obviamente entra en todo el otro conflicto y Deadpool finalmente consigue hacer algo que es más grande que sí mismo y salva a su universo y todo el multiverso de hecho. Hay un arco de personaje muy claro, están buenos los conflictos internos que tiene él y qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo mueve. No es perfecto, no es súper profundo, pero no importa para la clase de película que es y para el personaje que es Deadpool, está buenísimo. ¿Me gusta más su arco de personaje en Deadpool 1? Sí, probablemente sí, pero acá está muy bien también. El de Wolverine está bueno también, está bien escrito, me parece que es un buen arco de personaje, la única cosa negativa que le encuentro es que ya lo vimos. Si yo les hablara de un Wolverine más viejo, retirado, cansado, que sus X-Men están muertos o no, pero bueno no importa, él ya está en otra y se siente un loser, un fracasado total, un perdedor. Sí, es un buen lugar para agarrar a Wolverine y que descubra cómo ser un héroe. El tema es que ya lo vimos dos veces antes porque es la misma idea que en The Wolverine y después en Logan. Entonces, sí, no es malo, pero sentí que las últimas tres veces que interpreta Hugh Jackman a Wolverine, el mismo Wolverine, ya de hecho era un problema que tuve yo con Logan después de Wolverine. Así que, pero bueno, es un arco de personaje, digamos que está bien, funciona, es a la segura. Ahora, tengo un problema con la trama principal, ¿por qué? Es muy entretenida, es muy divertida y es muy dinámica y me encantó. Y aún así, tengo un problemita, problemita con el conflicto principal que se basa en el hecho de que inventan que ahora cada universo tiene una especie de ser que es el ancla, ¿no? Un ser humano, una especie, una persona, algo, un ente, que es el ancla de ese universo. Y si esa persona muere, ese universo empieza a morirse, a deteriorarse y morirse. ¿Cuándo se muere? Y te tiran que pueden, no sé, ser unos 2000 años. Entonces lo traen a Deadpool, a la TVA y Mr. Darcy le dice, el ancla de tu universo se murió y ahora tu universo se va a morir. A mí me encargaron monitorear esta muerte por 2000 años, pero no tengo tiempo ni ganas y creo que es más sano si directamente lo destruimos con la maquinita de Loki y decide destruir el universo de Deadpool, pero salvando a Deadpool. ¿Por qué lo quiere salvar a Deadpool? Al principio Mr. Darcy dice que es porque la cúpula de la TVA le ordenó que tenía que hacer algo con Deadpool. Después nos enteramos que él lo está haciendo todo esto de forma ilegal, a escondidas, así que por qué lo salvó a Deadpool no queda muy claro. ¿Qué pasa? Deadpool interpreta que él es el ancla de su universo, pero le dicen, no, vos no sos, es Logan. Logan no Logan, es Logan de Logan, de la película Logan, ese Logan, ese Wolverine muere. Entonces muere el ancla del universo de Deadpool. Ok, pero después Deadpool intenta salvar su universo buscando a otro Logan. Él dice, si yo busco a un Logan de otro universo y lo traigo al mío, ahora está el ancla otra vez, que es Wolverine. Y el otro le dice que no, que no sirve. Y este es mi problema, ok. Las películas de Deadpool y Logan, la película Logan, ¿son parte del mismo universo? ¿Desde cuándo? Bueno, imaginemos que la continuidad de X-Men, de alguna manera bizarra, está toda en el mismo lugar. Al menos estas dos películas forman parte del mismo universo. Logan es en un futuro cercano, distópico, donde está el mundo hecho mierda, los X-Men murieron, etcétera, etcétera. Está más allá. Deadpool es en el presente, así que si Logan se murió en ese futuro cercano, todavía no murió en el presente. Y Deadpool está en el presente, entonces no debería haber un Logan en el presente de Deadpool, que todavía esté vivo. Y uno me puede decir, que es lo que yo pensé. Yo pensé esto, dije, bueno, no, pero no importa en qué momento del tiempo se muera, Logan. Se murió, se murió en el futuro, da igual, ya está, listo. Ahora se va a destruir el universo, porque ya murió Logan. No importa si el pasado, el presente, el futuro, etcétera. Bueno, ok, es verdad, listo. Puede haber un Logan vivo en el presente de Deadpool, que es el que se va a morir después. Pero, en ese caso, ¿por qué Deadpool busca otro Logan? Y más allá de eso, ¿por qué no busca a ese Logan del presente, en todo caso, y se asegura que no se muera? O, ¿por qué deja al otro Logan, al nuevo Wolverine, vivir en su universo, donde se supone que no está más vivo Wolverine? Ahí empieza a desmoronarse un poco la estructura de la historia. Y uno me puede decir, no va por ahí el punto, la estás pensando demasiado, sos un criticón, deja de joder, disfruta la peli. Si no es, no, Deadpool es un tipo que puede viajar entre un universo, viaja en el tiempo, le da lo mismo, rompe la cuarta pared. ¿Qué importa? Y es verdad, es verdad, puede ser, puede ser que la piense demasiado. Aún así, la trama principal tiene que tener su propia ancla de lógica narrativa. Es una cuestión del verosímil. Porque hay gente que no entiende todavía el verosímil. ¿Es verosímil que todo esto pueda pasar? Sí, pero el ancla narrativa no está funcionando. Y esto va más allá de lo que pasa en la película. Tiene que ver con la forma en la que escribieron la película. No termino de comprar eso, me parece que es un error que está ahí. Si alguien me lo puede explicar en los comentarios, déjenlo, eh. Ojo, capaz que yo estoy re equivocado y está la respuesta, déjenla en los comentarios. La película es buenísima igual, eh. Es buenísima igual. Vieron un montón de cosas en esta película. Yo me considero un geek, un nerd, una persona que le encantan los cómics y X-Men y los superhéroes y las películas de superhéroes. Y todo lo que va alrededor de esta cultura popular de superhéroes y cómics, etc. Y aún así, me parece que hay un montón de cosas que, wow, tenés que saber mucho para entender todo lo que pasa. Voy a intentar explicarles. En la versión sin spoiler del video, les dije que vean todas las películas de X-Men, que vean las del MCU, la temporada de Loki. Bueno, vean Daredevil, Electra, porque están estos personajes, Blade, Blade Trinity, vean Blade Trinity porque hay un temita ahí, las de las Cuatro Fantásticos. ¿Qué más hay que entender? Hay que entender o saber que Disney compró Fox, 20th Century Fox, en el 2018, una compra que se extendió hasta el 2019, 2020. Y con eso compran los derechos de X-Men, de los Cuatro Fantásticos, de Daredevil, de Electra y todos estos personajes. ¿Por qué? Porque se burlan mucho de esta compra de Fox en la película, si uno no entiende muy bien qué pasó y todo lo que conllevó. Bueno, también hay que entender que Fox no adaptó bien a los X-Men. Prácticamente nunca adaptó bien a los X-Men. Particularmente no a Cyclops, a Storm, a Shadowcat, Nightcrawler, Mystic. Bueno, en fin, casi todos los personajes que están más adaptados, incluso Jean Grey. Los que están mejor adaptados, ¿quiénes son? Wolverine y hasta ahí el Profesor X y Magneto. Ustedes piensen que si son fans solamente de la peli no saben, por ejemplo, que Mystic es la madre de Nightcrawler. Porque ese es el nivel. O sea, Mystic se tiró a Seizou, que está en esta peli, y tuvieron a Nightcrawler. Mystic no es la medio hermana o la hermanastra de Charles Xavier. No saben, por ejemplo, que Scott Summers es el hermano mayor de Alex Summers, no al revés. Que Scott Summers es el padre de Cable y Jean es la medio madre. Bueno, complicado. No saben que William Stryker no es el que le dio la adamantium a Wolverine, es otro tipo. Que Wolverine no es el medio hermano de Sabertooth. A ver, hay muchas cosas que están mal en las películas. Están muy mal adaptadas. Incluido Deadpool en X-Men Origins Wolverine. Y Ryan Reynolds tuvo problemas con esto. Así que por eso también se burla de Fox y le dice, ja Fox, muéranse. ¿Por qué? Dice, bueno, hicieron mierda todo. Tienen que entender quién es Kevin Feige, que lo menciona varias veces. Kevin Feige es el que dicen no nos deja mostrar cocaína en pantalla. Él es el actual presidente de Marvel Studios desde el 2008 para acá. Así que es la cabeza de todo esto, el cerebro trae los Avengers, etcétera, etcétera. Tienen que entender qué es el multiverso de Marvel, el multiverso en general, que es toda esta idea de que son un montón de universos. Es confuso, es confuso. Porque en el MCU actual, en la saga del multiverso que es la que estamos mirando, no queda muy claro cómo se generan los universos. Loki tiene una teoría, Avengers Endgame tiene otra teoría, en Doctor Strange hay otra y en Spider-Man No Way Home hay otra. Entonces es como que no queda muy claro. Pero la idea es que son muchos universos paralelos donde hay versiones distintas de cada personaje. Ahora, si quieren saber un poco más sobre la crisis de Marvel que está teniendo con todo esto, vean mi video del año pasado, Marvel en crisis, porque ahí expliqué muchas de las cositas que estaban pasando. Tienen que entender también la película fallida de Gambit, Gambito, que iba a protagonizar Channing Tatum, que la iba a producir obviamente Fox. Lo contrataron al tipo, hubo director, hubo guion. Es que allí estaban filmando esta película y se canceló todo por la compra de Fox. Pero también tardó mucho en hacerse la película porque nunca terminaba. Por eso está Channing Tatum como Gambit. Muy bueno el traje, odio Gambit. Hay una referencia muy graciosa que es que Buck, el amigo de Deadpool que tiene la barba, Deadpool le hace un comentario, el otro quiere decir, le dice, no, 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 vos no tenés diálogo. Este es un chiste recurrente de las dos primeras películas, que en Deadpool 1, Buck aparece pero no tiene líneas de diálogo y en Deadpool 2 vuelve a aparecer y dice una cosa, le dan algo para decir y Wade le dice, es por eso que no vas a tener más líneas de diálogo en el futuro. Algo así es el chiste, ¿no? Como que en la primera no te dimos nada, ahora decís una boludez, no te damos más. Y en esta le dice, no, no, vos no podés hablar. Bueno, ¿qué más? ¿Quieren entender quién es la villana de la peli? Cassandra Nova. Bueno, ahí honestamente les recomiendo ir a leer New X-Men, la serie de cómics que escribió Grant Morrison. Buenísimos, probablemente es lo mejor que se hizo en X-Men. Sí, mucha gente va a decirte que es de Chris Claremont la mejor saga, pero New X-Men es toda la base del X-Men moderno, está ahí. Si quieren saber quién es Cassandra Nova, vayan directamente a leer su primera aparición. Es un personaje muy interesante, muy bueno, muy loco, muy bizarro. Lean esos cómics. Bueno, de hecho, todos los universos alternativos a los que visita Deadpool para encontrar al Wolverine, perfecto. Bueno, son referencias a todos estos cómics, si quieren ir a mirarlos, o al menos las portadas. Y si quieren saber quiénes son los Deadpool Corps, bueno, dan estos cómics. Vayan y lean, porque si me tengo que poner a explicar cada historia y cada trama, este video dura 4 horas. Hay un chiste sobre Will Smith, si se acuerdan del slap, la bofetada que le pegó Will Smith a Chris Rock en los Oscars de este año, no, el año pasado, que Will Smith dice Acá Deadpool hace lo mismo con Canadá. Cada diálogo y cada chiste es una referencia a algo así. De hecho, él dice en un momento, el cuerpo humano tiene 206 huesos y 207 cuando veo Gossip Girl, refiriéndose a una erección. Y Gossip Girl no es una serie elegida al azar, ahí es donde se hizo famosa su esposa, la esposa de Ryan Reynolds, que es Blake Lively. También Deadpool hace un chiste pateando una cabeza, creo que es como una especie de pelota y dice gol y menciona a Maradona, de hecho. Bueno, esto, si no lo entendieron, ¿por qué hay una referencia al fútbol? Es porque Ryan Reynolds es muy fan del fútbol y compró un equipo, creo que en Canadá. Bueno, es copropietario de un equipo de Canadá que, si no me equivoco, le ganó muy bien a la selección de Estados Unidos Femeninas de fútbol. Sigamos. Hablando de los Deadpool Corps, hubiera estado genial que al final, entre todos los Deadpool Corps aparezca el de Wolverine Origins Baraka Pool, como le decían antes, y que aparezca ahí el pelado y todos se giran a mirarlo y lo maten automáticamente porque no es uno de ellos. Hay un chiste sobre Batman y su capucha porque, bueno, oficialmente tenemos el traje de Wolverine, casi 25 años después tenemos un traje para Wolverine. Honestamente me gustó más el que aparece en estos universos alternativos el traje marrón y naranja de John Byrne. No es que me guste más uno que el otro en los cómics, es que simplemente me pareció que se veía mejor en la película el marrón, el que le pusieron, pero bueno, nada. Le dieron la capucha a Wolverine. Finally. Era algo que estábamos esperando todos, le queda muy buena. Los ojos son un poco raros, pero le queda muy buena y hacen un chiste de que es como Batman, pero este puede girar la cabeza, el cuello, ¿no? Eso es gracioso, sí, todo el mundo se rió. Yo como fan de Batman tengo que igual salir a defender diciendo que ese chiste ya lo hicieron en The Dark Knight en el 2008 y le cambiaron la capucha. ¿Qué más? Tenemos un montón de cameos, tenemos explicaciones. TJ Miller, el amigo de Deadpool en las primeras dos, no está porque el tipo hizo cositas complicadas, así que está fuera. Henry Cavill aparece como Wolverine haciendo un cameo, un Wolverine alternativo, porque todos los fans están pidiendo que Henry Cavill sea Wolverine. Quedó muy bien, la verdad que se ve muy bien como Wolverine, por más que sea alto, no me importa. ¿No lo darán como el nuevo Wolverine? No creo, honestamente no creo, porque hicieron lo mismo con Reed Richards y John Krasinski. Los fans querían a John Krasinski, nos lo dieron, una versión horrible y ahí quedó. Pero capaz el clamor popular, una vez que lo vieron en pantalla, hace que Kevin Feige decida tomarlo. Henry Cavill es un tipo que ya tiene creo que 40, no importa, Hugh Jackman sigue haciendo Wolverine, tiene 60, así que que siga. Bueno, 60 no, pero está ahí nomás. Bueno, cameos, cameos. Expliquemos los cameos, porque son un montón de cameos. Tenemos de X-Men 1, aparece Toad, interpretado de vuelta por Ray Park. Cyber Tooth, interpretado de vuelta por Tyler Maine, tengo todos los nombres anotados, obvio. De X-Men 2, tenemos a Lady Deathstrike, interpretada de vuelta por Kelly Hu. A Pyro, interpretado por Aaron Stanford otra vez, un papel más relevante que los demás. No me gustó el todo que le gana la entorcha humana, pero bueno. Tenemos de X-Men 3 a Juggernaut, es otro actor, no es Vinnie Jones. Tenemos a Psylocke y a Calixto. Creo que son las mismas actrices, no me acuerdo. No las llegué a ver, están ahí en el fondo, como Deathstrike también está ahí. De First Class está a Cecil. No sé si lo hace Jason Fleming. Puede ser, eh, puede ser. Pero no tiene líneas de diálogo. Después, Blake Lively hace de Lady Pool o Lady Deadpool. Esto estaba en un veremos, no estaba seguro, ella no dijo nada. Pero IMDB ya la acredita como tal y la voz es la de ella, así que tiene que ser ella, tiene sentido. Y por esta foto detrás de cámara da la impresión que sí. Del MCU tenemos Thor en pantalla, en una escena que no se resuelve, no sabemos qué va a pasar. Pero podría ser de Avengers 6, no creo que de Avengers 5, pero sí de Avengers 6. Puede ser un adelanto. Tenemos a Hulk peleando contra Wolverine. Bueno, en la espalda de Hulk, pero Ant-Man es el cadáver que está en los trailers. Y Happy Hogan vuelve a aparecer. Y de otras películas tenemos. Y esto fue, entraban así uno atrás de otro y la gente aplaudiendo y gritando. Es de las clases cositas que si no estás en el cine para verlo, ih, te lo va a perder. Blade vuelve a Wesley Snipes. Que de hecho hacen un comentario con Ryan Reynolds, o sea Deadpool. Porque Ryan Reynolds actuó en Blade Trinity y no se llevaron bien, se odiaban. Wesley Snipes odiaba a Ryan Reynolds. Entonces acá vuelven a estar en una película juntos con otro personaje. Y hacen una especie de comentario al respecto. De hecho, Blade también dice, yo soy el único Blade. Blade. Haciendo referencia a que la película de Blade del MCU nunca termina de despegar. Aparece Electra, interpretada otra vez por Jennifer Garner. Hacen un comentario de que Daredevil se murió. Y Deadpool dice, uy, perdón, como disculpándose de la novia. Y ella diciendo, no pasa nada, porque está separada de Ben Affleck. ¿Qué hizo de Daredevil? Aparece X-23 de Logan, obvio, esto ya se sabe. Y aparece Johnny Storm en uno de los mejores caminos de la película. Porque honestamente a mí me tomó por sorpresa. Pensé que iba a ser el Capitán América y de repente se enciende. Es lo que más le gustó a la sala, me parece. La rompió. Muy gracioso. Muy bueno. Y la escena poscritos con él es perfecta. Y eso es todo. Es larguísimo este video. Es una gran peli. Honestamente es muy buena peli. No sé cuántas veces se puede ver. Tendría que volver a verla en casa solo. Y ver si tiene la misma mística de verla en el cine con un montón de fans. Hay que ver. Tengo que ver qué onda, cómo quedan las referencias y los chistes. Creo que esta vez funcionan mejor que en Deadpool 2. Veanla. Recomendadísima, gente. Y si ya la vieron, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué otro camino esperaban? Díganme en los comentarios. Vengan a fanboyar y fangirlear todo lo que quieran. Y muchas gracias por mirar el video. Muchas gracias por estar en el canal. Lo que siento se resume en una palabra. Mil gracias. Dos mil gracias. Gracias a los miembros del canal por seguir acompañándonos. Y si vi en Argentina y me quieren dejar un cafecito, acá tengo la página. Muchas gracias mi amigo Ale Vitali por ayudarme con la música original para el video. Estamos trabajando en tracks. Si les gustan las reviews de películas de Marvel, la última que hice fue la de The Marvels. Si les interesa vayan a verlo, es un video un poco más viejo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Corte.